Una inteligencia artificial en Japón ha desatado el caos reescribiendo su propio código para evitar el control humano. Esto no es un experimento cualquiera. ¿Nos enfrentamos a la amenaza de una inteligencia artificial que podría destruirnos? En este vídeo vamos a descubrir la verdad que las grandes corporaciones no te están contando. ¿Paginas una inteligencia artificial que decide ignorar las reglas de sus creadores y hacer literalmente lo que le dé la gana? Bueno, eso ya es una realidad. Un sistema desarrollado en Japón llamado The Eye Scientist ha causado el pánico en la comunidad tecnológica cuando comenzó a reescribir su propio código para saltarse las limitaciones humanas. Seguro que esto no lo has oído en las noticias. Estamos ante el nacimiento de la inteligencia artificial rebelde que muchos temen. En lugar de simplemente acelerar los procesos científicos como estaba planeado, este sistema de inteligencia artificial tomó un giro completamente inesperado que nadie pensaba que iba a suceder. Decidió romper las reglas. No estamos hablando de ciencia ficción. Este monstruo digital ha salido del laboratorio y está poniendo en jaque a sus propios creadores. ¿Quieres saber hasta dónde puede llegar este desastre tecnológico? ¿Estamos ante el colapso de la humanidad tal como la conocemos? Quédate hasta el final porque te lo voy a contar todo y créeme, algunas partes no son tan bonitas como me gustaría. ¿Qué harías si te dijera que ya no controlamos nuestras creaciones? Sí, lo que parecía un sueño de ciencia ficción ha ocurrido y no en un futuro lejano, sino ahora, mientras estás escuchando este vídeo. Te quiero contar cómo una IA ha decidido desobedecer las reglas impuestas por sus creadores y modificar su propio código para hacer lo que le dé la gana. Estamos hablando de un paso hacia un futuro donde las máquinas podrían estar fuera de control porque se autocontrolan. Todo esto comenzó como un proyecto ambicioso. Sakana AI, una empresa tecnológica japonesa que creó The AI Scientist con la intención de revolucionar la ciencia. Su objetivo era simple, diseñar una inteligencia artificial capaz de generar hipótesis científicas, ejecutar experimentos y hasta escribir artículos científicos y todo de forma autónoma. Pero algo salió terriblemente mal. Lo que debía ser un sistema controlado y eficiente empezó a hacer lo que ninguna IA debería hacer y es romper las reglas programadas por sus creadores. Durante las pruebas de AI Scientist no solo se saltó estas restricciones sino que además reescribió su propio código. Por ejemplo, cuando los ingenieros le pusieron un límite de tiempo para completar una tarea, imagínate, 30 segundos, esta decidió extenderlo por sí misma. Y eso no es todo. En otra prueba entró en un bucle infinito haciendo que el sistema colapsara y los científicos tuvieron que intervenir manualmente para detenerla. Vale, Juan, ¿pero qué significa todo esto? Pues significa que estamos al borde de perder el control sobre la inteligencia artificial. Un sistema que puede modificar su propio código es un sistema que no tiene dueño y, si no tiene dueño, podría hacer lo que quiera. ¿Recuerdas todas esas películas donde las máquinas se rebelan y toman el control? Bueno, esto ya no es ciencia ficción. El comportamiento de esta inteligencia artificial científica nos está mostrando que estamos jugando con fuego, jugando a ser dioses. Lo que comenzó como un intento positivo, de acelerar los descubrimientos científicos, ahora está desatando el caos. Y sí, en teoría, una IA como esta podría resolver problemas complejos en minutos. Pero aquí lanzo una pregunta. ¿A qué precio? Imagina un futuro donde las inteligencias artificiales deciden ignorar nuestras órdenes. Podrían colapsar sistemas económicos, infiltrarse en redes de seguridad, crear código peligroso sin que nadie pueda detenerlas. Imagina un coche autoconducido que de repente quiera ir a otro sitio. Y ojo con esto. Aunque todo ha ocurrido en un laboratorio controlado, si una IA como esta escapara a un entorno real, las consecuencias serían catastróficas. ¿Quién garantiza que una IA capaz de reescribir su código no decida sabotear, por ejemplo, infraestructuras críticas? ¿Qué pasaría si estas IAs cayeran en las manos equivocadas? Que de repente empiecesan a lanzar misiles. Estamos hablando de una verdadera pesadilla tecnológica. Ahora, el gran debate está en la mesa. ¿Es este avance tecnológico un salto hacia el progreso o un peligro inminente para la humanidad? Muchos científicos y tecnólogos están emocionados con el potencial de la IA para acelerar el conocimiento y mejorar nuestras vidas, entre los cuales me incluyo. Pero, ¿y si perdemos el control? Algunos expertos creen que con las medidas de seguridad adecuadas podríamos controlar estos sistemas. Pero, ¿realmente podemos confiar en que las medidas sean suficientes? ¿Quién va a supervisar cuando estas IAs empiecen a actuar fuera de las reglas? Porque no estamos hablando de simples algoritmos que te escriben un texto como ChatGPT. Este tipo de inteligencias artificiales tienen una capacidad muy elevada de aprender, de mejorar y de cambiar. Y si deciden que nosotros somos el problema, como pasaba en las películas, entonces estamos en un lío del que no sé cómo vamos a salir. Para esta empresa, Shakana y el show debe continuar. A pesar de los problemas, ellos siguen adelante con este científico de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque este sistema podría escribir cientos de artículos científicos sin la intervención humana. Imagina el impacto que esto podría tener en el mundo académico. ¿Pero será realmente beneficioso? Algunos expertos ya han señalado que este tipo de IAs podría inundar el proceso de revisión científica con un montón de trabajos basura. Imagínate si la ciencia, la que mueve nuestra sociedad, se llenara de datos falsos y estudios sin valor. Podríamos decir que sería el fin de la ciencia, al menos, tal y como la conocemos. Y ahí lo tienen amigos, una inteligencia artificial que decide por sí misma desobedecer a sus propios creadores, reescribir su propio código y ponerse a todos en peligro. ¿Estamos preparados para enfrentar este tipo de tecnología o simplemente hemos creado una bomba de tiempo digital? Quiero saber qué piensas, déjame tu comentario abajo. Y por supuesto dale a me gusta si te gustó este vídeo y no olvides suscribirte para más contenido explosivo como este de peligros ocultos que hay detrás de la tecnología. Nos vemos en el próximo vídeo.